Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar nuevamente allí frente al televisor en esta nueva emisión de Los Especiales, un programa que ya venimos cumpliendo desde octubre del año pasado, 15 años, en forma ininterrumpida. Hoy vamos a cerrar el programa con algo muy, muy pilarense, cortito pero hermoso, que hemos realizado con el maestro Alfredo Cuatrín hace un par de meses, de cuando funcionaba todavía el coro Mixto Municipal. Hemos estado en la ciudad de Termas de Río Hondo y le traemos un interesantísimo bloque para que ustedes disfruten de lo que es esa hermosísima y turística ciudad en la provincia de Santiago del Estero. En Diamante Entre Ríos hemos estado allí de hace ya un tiempo, en la fiesta del Chupín, que realizaba allí el querido amigo Néstor Cuestas, con una persona maravillosa, un gran cantor que le canta a las islas. Él es el canoero. Y bueno, para comenzar el programa, desde la provincia de Misiones, más precisamente desde Oberá, hemos estado allí en el periodo de la fiesta nacional del inmigrante. Les traemos la colectividad suiza en uno de los ensayos para subir luego al escenario mayor y lo que la comisión ha decidido referente a la comunidad guaraní. Fíjense, un muy pero muy interesante bloque. Que lo disfruten. Pero, esta comisión organizadora para esta edición de la fiesta nacional del inmigrante va un poquito más allá. No nos olvidamos de los dueños de esta tierra. Los que estuvieron siempre. Los nativos. Nuestros hermanos Endiáguaraníes. Y este año, por primera vez, en el rico historial de la fiesta nacional de los inmigrantes, fueron contratados para participar del espectáculo central. Como una forma de empezar a reivindicarnos con ellos. Reconociéndonos como lo que son. Nuestros padres. Nuestros iguales. Damas y caballeros, mientras se van a lidiando, yo quiero presentarles a la comunidad Yacípora. Son de allá de la zona selvática de Anidiapú. En la localidad de Porto Iguazú, provincia de Misiones. Vienen a compartir su cultura central y milenaria a través del coro de los Ollens. Con un enorme aplauso, damos la bienvenida al coro. Yacípora. ¡Gracias! Yacípora. ¡Auchemete! 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 Es un saludo muy formal. Por eso nosotros utilizamos las dos manos hacia arriba diciendo Buen día, buenas tardes, bienvenido o gracias a nuestros dioses. Por eso es ¡Auchemete! La canción se refiere un poco a esto, una cultura que nosotros tenemos. Que nuestra creencia es no a lo que vemos, sino a lo que sentimos. La energía, la tierra, naturaleza. Y hoy, la canción que hicimos es por la ceremonia que nosotros estaríamos haciendo en nuestra aldea. Que es Arapuiaú, que quiere decir un nuevo tiempo. Que usted le dice el año nuevo. Para nosotros es un nuevo ciclo que empieza ahora que llega la primavera. Que usted le dice primavera, nosotros decimos Arapuiaú cuando todo se renueva. Para nosotros, el Arapuiaú es volver a empezar un nuevo ciclo. No es el año. Para nosotros no existe el año, es el mes y el día. Solamente lo vivimos el presente y dejar llevar con el tiempo. Y ser uno mismo, eso es volver a empezar con esta naturaleza que es la primavera. Y a eso nosotros hoy le cantamos. Porque al empezar un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, también nosotros, las partes espirituales, volvemos a empezar junto con la naturaleza. ¡HBT! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!